La Fonda Criolla, en la urbanización Los Caobos de Ponce, la mejor comida criolla en el sur de Puerto Rico, atendido por Don Freddy Cordier y sus atentos empleados. Llegó el Lechón de la Piedra Escrita, restaurante mático y familiar, localizado en el complejo recreativo de la Piedra Escrita. Esta es la nueva casa del lechón, con música en vivo de jueves a domingo. Estamos en la carretera 144, kilómetro 7.3 del barrio Coabey, en Hayuya. Presentan, Lo que está pasando en WWC. WWC se complace en presentar el super evento Camino a la Gloria, esta noche a las 8 y 35 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón, donde Mr. San Juan Tommy Diablo tiene que defender el campeonato mundial junior completo ante uno de los Patriots. Sabes que gané la oportunidad por el campeonato junior completo, ¿verdad? Lo sé y te felicito. Recuerda que gané la oportunidad por el campeonato junior completo. Esta noche en Bayamón, el alma perdida Zig Zabank tiene un reto abierto para cualquier luchador que lo acepte. Escogí a mis víctimas y logré mis victorias, pero los tiempos cambian y mi camino continúa. Pongo bajo amenaza a todas las superestrellas del consejo y esta noche en camino a la gloria, lanzo un reto abierto. El que sea valiente, que acepte el reto y que se prepare para pagar las últimas consecuencias. ¿Qué dice la regla? ¿Qué es lo que dice la regla? ¿Qué dice la regla? La regla aquí dice que tú puedes defender el título cuando a ti te dé la gana y con quien a ti te dé la gana. La regla es clara, ¿verdad? Aquí está el libro, olvídate de lo demás. De hecho, olvídate de lo demás. Desde que The Precious One Gilbert ganó el campeonato universal, se ha dedicado a celebrar e interpretar el reglamento a su manera. Tú te vas a enfrentar a The Precious One Gilbert, por su sueño. Oye, por su sueño. Lo siembra buscando el conteo, una exitosa defensa de The Precious One. Y ahí lo tiene. Oye, pero mira la arrogancia, la forma que con un dedo lo cubre. Porque tú tienes una oportunidad por esto, por el campeonato universal. ¿Estás bromeando? Yo nunca bromeo. The Precious One nunca bromeo. Y esto podría ser todo. Lo tiene preparado. Y definitivamente se le apagaron las luces. Uno, dos, tres. Victoria para The Precious One Gilbert. Esta noche en Camino a la Gloria, la historia y su oponente serán diferentes. Ya que tiene que exponer el título universal contra el ex campeón Carlito Caribbean Cool, quien tiene serios planes de recuperar la faja. Esta noche, Gilbert, llegó la hora cero, Camino a la Gloria, en Bayamón. Se va a enfrentar en revancha al ahora ex campeón, gracias a usted, el gran Carlito. Gilbert, tú sabes muy bien lo que pasó cuando me derrotaste. La manera en que lo hiciste, si tú piensas que tú eres el verdadero campeón, ganándome de esa manera, pues allá tú. Pero tú sabes muy bien que yo merezco ser el campeón aún todavía. Y eso, esto del pasado, esto no me importa. Vamos a esta noche, donde una vez más vas a tener que derrotar a Carlito y demostrarle al pueblo de Puerto Rico que tú eres un verdadero campeón. Recuerda lo que te dije anteriormente. Es fácil coronarte campeón universal, pero lo difícil es mantenerte como campeón. Así que, compremos esta noche y vamos a ver si la última vez eso fue el hecho, como dice en la calle, o si en verdad tú mereces ser un campeón universal. Yo sé que todos ustedes tienen que estar diciendo ¡Wow! Ese Givere, ese Givere es un bárbaro. Como ha defendido su campeonato universal en dos ocasiones, en menos de un mes. Ese Givere es tremendo. Y no se equivocan. ¿Saben qué? Yo voy a exponer esta noche mi campeonato universal ante Carlitos Caribbean Cool. Carlitos Caribbean Cool. Déjame decirle algo de Carlitos Caribbean Cool. Yo comparo a Carlitos Caribbean Cool con... con una cucaracha. Sí, 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 con una cucaracha. O sea que las cucarachas tú las matas. Y no se... De alguna forma siguen regresando y regresan, y regresan, y regresan. Eso es lo que hace Carlitos Caribbean Cool. Mientras... Por más que yo la aplaste, sigue regresando. No me malinterpreten. No me malinterpreten, no. No. Carlitos Caribbean Cool es excelente luchador. De hecho, yo me atrevería a decir que es el oponente más fuerte que yo me he enfrentado. Claro. No le quita que siga siendo una cucaracha. Así que, Carlitos, yo voy a exponer en una revancha mi campeonato universal esta noche en Camino a la Gloria. Y la historia va a ser la misma. Cuando suena el campanazo final, uno, dos y tres. Arriba de Precios Juan Gilbert, el mejor campeón universal. Y tú seguirás diciendo, al igual que toda la fanaticada de Puerto Rico, que el Precios Juan Gilbert es un campeón universal que definitivamente no es fácil. Gane quien gane el campeonato universal esta noche. En Camino a la Gloria se escogerá el primer retador en una lucha eliminatoria de triple amenaza. Ladies and gentlemen, I am on Puerto Rico. Tonight is the night. Get your little fat fingers out of your Doritos bags and start making some noise for your next number one contender to the universal heavyweight champion, Kenny Dykstra. Tonight, I am on the triple threat match featuring myself, the Boston bad boy, Kenny Dykstra versus Mr. Hasbend Reagan Zappers versus Brian. And at the end of this match, you're going to be looking at the next universal heavyweight champion, Kenny Dykstra. Noche de Gloria. Noche importante. Noche en que Brian se viste de gloria. Cuando sea el retador número uno al campeonato universal. Three Way Dance, la Pepín Cestero de Bayamón en el escenario. Kenny Dykstra, el chico malo de Boston. Kenny, Kenny, lleva varias veces viniendo a Puerto Rico y siempre sale con el rago entre las patas. Así que mi amigo, te aconsejo que te ahorres ese dinero de pasaje, te ahorres el dinero de estadía y te conviertas en un hombre productivo y te busques otro trabajo. Porque aquí en Puerto Rico, mientras la amenaza esté viva, tú no te conviertes en retador. Mucho menos campeón universal sobre mi cadáver. Por el otro lado tenemos a Rey González. ¿Quién no conoce a Rey González? El hombre de los mil nombres. El hombre que vive de su nombre. El que habla bonito como los políticos. Que te voy a dar a quemarte. Que si esto, que si lo otro. Rey González, no prometas a la gente lo que no puedes cumplir. Brian está centrado, hey. Brian está listo y decidido a hacer lo que él quiere hacer. Y todo Puerto Rico sabe lo que es. Que es convertirse en el próximo campeón universal. Rey, ponte fresco. Que si te tengo que lastimar, lo voy a hacer. Si tengo que acabar tu carrera antes de tiempo, lo voy a hacer. No me importa, Rey. No me importa la isla. Ustedes dos, esta noche, están bajo amenaza. Métanse eso en la cabeza. ¡Me quedefe! La verdad, señoras y señores, que esta noche, camino a la gloria, la cancha patín certero de Bayamón, sí. Por el campeonato universal se van a estar enfrentando el campeón Gilbert defendiendo ante Carlito. Obviamente, le deseo suerte a cualquiera de los dos, porque obviamente esta noche, Rey González va a ganar esa triple amenaza para entonces retar al ganador de la lucha entre Gilbert, campeón universal, y el retador Carlito. O sea, que puede ganar Carlito como puede retener Gilbert, no me importa. Porque yo voy decidido a buscar esa victoria esta noche en la cancha Pepín Cesteros de Bayamón y como dice el título del evento, Camino a la Gloria, Rey González va a volver a la gloria, a la cima y va a comenzar esta noche en la cancha Pepín Cesteros de Bayamón porque grandes cambios, se aproximan grandes cambios en la lucha salida. Maldita sea, te veo esta noche en Bayamón. Nos vemos en el super evento Camino a la Gloria esta noche a las 8 y 35 en la cancha José Pepín Cesteros de Bayamón porque ningún camino de flores conduce a la gloria. no, no estamos yo estoy tranquilo o sea, yo estoy tranquilo porque yo conozco a Rey él dijo que me iba a llamar le mencioné a la familia le miré el semblante y rápido el gusano comenzó a picar de la vena él me dijo que me iba a llamar que me iba a avisar es más, yo esta noche voy a estar en Bayamón si, en la vena y el setero yo voy a estar en Bayamón tempranito a lo mejor él me dará sorpresa aquí claro pero lo que te digo es estén listos ustedes estén listos listos ok